No me lo digas, lo sé Tu corazón te traicionó No me lo digas, lo sé Tu corazón te traicionó No hay que dejar suelta la pasión Cuando aparece un amor nuevo No hay que dejar suelta la pasión Es tan peligroso como el fuego Deja la pena a hablar Y únete a este ensalado A mi lado Toma vitamina cuando te enamores Y nunca, 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 nunca llores Toma vitamina cuando te enamores Y nunca, 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 nunca llores En el amor yo sé que el corazón es un traidor En el amor yo sé que el corazón es un traidor No hay que andar pidiendo agachado Hay que ser valiente y sincero No hay que andar rogando agachado Hay que ser valiente y con esmero Deja las penas a un lado Y únete a este sarao a mi lado Toma vitamina cuando te enamores Y nunca, 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 nunca llores Toma vitamina cuando te enamores Y nunca, 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 nunca llores Toma vitamina para desayunar Toma vitamina para almorzar Toma vitamina para merecer Y toma vitamina para frenar Toma vitamina cuando te enamores ¡Suscríbete!